Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy te traigo este maquillaje, maquillaje tricolor, maquillaje patrio, que la verdad es que a mí me encantó. Me encantó el resultado, ya sabes que a mí me encanta el color, me encanta lo exagerado y todo esto. Y pues la verdad es que sí se vale una vez al año o de vez en cuando se vale. Yo te invito a que lo recrees, a que lo hagas, lo practiques, porque en este video te voy a explicar cómo lo hice y también te voy a compartir los tips que he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Pudiera parecer difícil, pero no. Lo único que requiere es un poquito de paciencia y un poquito de precisión. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro tutorial de maquillaje aplicando el primer de Adara Paris. Lo voy a sellar. En su mayoría los productos que te estaré mostrando pertenecen a mi canasta mensual de septiembre. Te la dejo aquí arribita como video sugerido. La paleta que voy a usar es esta de Beauty Creations y voy a aplicar el verde. Este es un verde, pues no tan potente, no digamos que un verde bandera, pero es muy muy pigmentado y muy bonito. Voy a aplicarlo en forma redonda para ir haciendo un arco en mi párpado. Te recuerdo que es muy importante ver al frente y dividir tu párpado en partes iguales de forma imaginaria. Esto va a ayudar a que ambos ojos queden perfectamente distribuidos y no te vaya a quedar un ojo más largo o más corto porque eso nos hace ver vizcas. Eso es muy importante y siempre que puedo te lo repito porque es uno de los errores más comunes que yo cometía al principio. Y no entendía por qué un ojo me quedaba bien y el otro mal, pues era porque no dividía bien o proporcionaba bien los colores en los ojos. Puse una cinta masking para delimitar muy bien la esquina exterior y que todo me quedara perfectamente pulido y lo voy a empezar a alargar un poquito. Este video es una colaboración con mi amiga Lu del canal Lumón y con Allen del canal Allen Levassi. Te voy a dejar aquí abajito en la caja de información el link directo a su video para que vayas y los cheques. Y por supuesto le digas que vas de parte de esta bonita familia. Ve porque ellas se maquillan muy muy bonito y yo quiero ver ya qué es lo que nos tienen preparado. Ahora sí, es momento de limpiar nuestro párpado. Yo lo estoy haciendo con una toallita húmeda y lo que voy a hacer es dibujar todo lo que pretendo cortar. Por eso lo hago con mucha paciencia para que el corte me quede lo más pulido posible. Con un corrector blanco quito el exceso y lo que voy a hacer es aplicar una poca cantidad pero que me quede cubierto el párpado. No sé si me está explicando bien y lo voy a jalar para hacer como este pequeño detalle y se note pues se note el corte. Así voy a jalar como una pequeña colita y si tú te fijas estoy dejando como un milímetro más o menos entre el corrector blanco y las sombras de arriba. Eso me va a permitir en tener una holgura para que cuando yo aplique mi corrector si es que me llevo a pasar no se me haga un batidero. Vamos a sellar muy muy bien a difuminar con un pincel el corrector para que no nos queden pliegues. Si tú haces eso no tienes ningún problema. Ahora sí, con un pincel con una lengua de gato redondita vamos a sellar el corrector. Es muy importante que lo apliques a toquecitos. No lo barras, no lo difumines, no lo talles porque entonces vas a rogar tu párpado y se te van a hacer unas plastas espantosas. Simplemente sellalo como si estuvieras sellando tus ojeras y te va a quedar muy bonito y sin ningún problema. La verdad es que a mí este vídeo me está gustando muchísimo y el maquillaje me encantó. Ahora con este pincel que es más finito vamos a tomar muy poquito producto y ahora sí vamos a sellar o vamos a terminar de cubrir esa pequeña línea que nos quedó sin pasarnos al corrector. Simplemente estamos delimitando la sombra y estamos afinando detalles. Es muy importante que cuando tú te hagas maquillajes como estos que son súper intensos, súper potentes y los cortes de entre un color a otro son tan evidentes como el negro, el rojo, el verde o el blanco. Tengas mucho cuidado y tomes especial cuidado en eso, en los detalles porque si no la verdad es que sí se ve pues un poquito feo. Ahora con este pincel que es muy muy finito voy a tomar una sombra negra y con la pura puntita voy a empezar a delinear. Si tú no tienes una sombra negra puedes ocupar una café oscura o una café medio. Pero es muy importante que conozcas tu sombra, que no sea una sombra polvosa o una sombra que tenga mucha caída. Porque si todo ese pigmento negro cae en tu almendra del ojo que ya está blanca, pues te va a echar a perder tu maquillaje. Así que primero haz una prueba que esa sombra no sea polvosa y ahora sí vamos a hacer el delineado. Todos estos pinceles que yo te estoy enseñando son los que yo uso, pero no es que tú necesites tenerlos o que a fuerza ocupes para hacer un tipo de maquillaje como esto. Yo durante mucho tiempo no los tuve y lo intentaba con lo que tenía y limpiaba mi pincel y lo volví a limpiar y otra vez. Si tú quieres que yo te enseñe mi colección de brochas, tanto de ojos como de rostro, déjamelo aquí abajito en los comentarios y con mucho gusto te ayudo. Todas son económicas, pero siento que han sido compras muy bien pensadas y las he hecho poquito a poquito. Y bueno, pues ahora ya me ayudan mejor, pero si tú no las tienes no te preocupes, simplemente limpia y todo, pero pues te van a servir. El chiste es que tú no te detengas, no pongas pretextos y te animes a practicar. Ahora, ocuparemos este delineador que me encanta, es el A6 de Italia Deluxe. Son estos de glitter, pero a mí lo que me gusta es que el pincel es muy muy finito y es un dorado champagne, no es el clásico dorado amarillo. Siento que es un dorado elegante y lo que vamos a hacer es ponerlo encima del delineador, del delineador negro que hicimos. No lo vamos a batir, no lo vamos a correr, simplemente vamos a sellar el delineado y de ahí no nos vamos a mover. Vamos a esperar a que se seque bien sin parpadear para que el glitter no se corra. Te recuerdo que este maquillaje yo lo saqué de internet, de una foto de internet, de ahí me inspiré y pues me gustó. Yo la verdad es que le hubiera quitado ese, como te dije, esa sombrilla negra que le puse arriba, pero este, pues lo demás, lo demás está bien. Ahora, con esa sombra de Italia Deluxe que en el maquillaje original viene mate, pero yo le quise poner un poquito de brillo, sobre todo porque no es muy evidente. Lo aplico en un pincel, en un pincel igual muy muy finito, en un pincel plano y lo voy a aplicar a toquecitos. Muy importante, dejar secar, no parpadear. Yo la verdad ahí sí me tardé como un minuto, más o menos, dos minutos sin parpadear para estar segura que esa sombra estaba muy bien sellada y muy bien seca. Porque no se me hicieran parches o no se empezara a correr. Ahora, con un delineador líquido vamos a hacer un delineado, pero voy a hacer un delineado delgadito. Y la colita de gato también va a ser pequeña porque no quiero que se pierda la transición entre el negro, el blanco y todo lo demás. Ya casi vamos a acabar, ¿eh? Este maquillaje la verdad es que no me tardé nada en hacerlo. Te digo que solo es aplicar y tener en cuenta los detalles. Pero tú, aquí abajito me puedes dejar tus comentarios. Y en el grupo de Facebook, La Vida Real de la Mujer Actual, tenemos la Semana Patria. Ve por allá y compártenos lo que quieras. Platillos, maquillajes, uñas, peinado, todo lo patrio que tengas. Porque, pues allá nos vamos a echar porras y es la mecánica de esta semana. Voy a poner estas que me encantan. Son las Fer, las número 12 de By Apple. Yo ya me terminé unas y una chica me regaló, creo que tres o cuatro pares. Me encantan porque son súper dramáticas. Y son, yo siento que son el tipo de pestañas que tú necesitas para un maquillaje dramático. Porque permite que el maquillaje se vea cuando abres los ojos. Pero al mismo tiempo el maquillaje no se come las pestañas. Y a mí me gustan muchísimo. Ahora, yo lo que hago es enchinarme las pestañas, aplicarme la postiza. Y después le doy un toquecito abajo con la máscara de pestañas para unirla una con la otra. Eso me ha servido y siento que aplico de volada la pestaña. Viste que nada más fue pum y ahí quedó. Y estoy ocupando el pegamento Duo. Ahora simplemente las aplasto para unir las naturales con las postizas. Y que todo se vea muy muy bien. En el rostro voy a poner un maquillaje ligerito. Ya sabes que no me gusta muy cargado el rostro. Me gustan muy cargados los ojos y los labios, pero el rostro no. Voy a poner ese corrector de Italia Deluxe en el tono Peach. Que la verdad es que me encanta. Me encanta. No lo uso diario porque no quiero poner mucho producto en las ojeras. Pero me encanta. Puedes ver que de inmediato te cancela todo. Y tiene buena cobertura. Porque a mí me salió una manchita ahí negra. Porque me quité un granito que no era granito. Me lo pellizqué y me quedó esa mancha negra. Y me la cubre perfecto. Ahora voy a poner ese primer de Italia Deluxe. Que es un primer hidratante. Porque últimamente la crema que estoy usando en el rostro. Híjole, cómo me hace la cara grasosa. No voy a poner otro tipo de primer encima. Simplemente me voy a quedar con ese. Y voy a poner esta base de Italia Deluxe. Que me encanta. Me encanta porque es mi tono exacto de piel. Y yo no te puedo decir que no tiene nada de cobertura. Pero es una cobertura muy ligera. Muy, muy ligera. No se nota. Y estoy respetando el área de la ojera. No estoy poniendo base ahí. Porque ahorita vamos a poner otro corrector para dar luz. Como puedes ver no tiene mucha cobertura. Y no voy a aplicar más base. A mí así me gusta. Ahorita la verdad es que no puse la del Project Pan. Que es una de Natura. Porque no me está gustando. Siento que me deja el rostro muy, muy feo. Y se nota que traigo base. Y eso a mí la verdad no me gusta. Así que mejor me quedo con esa. Y vamos a difuminar las ojeras. Ya una vez que se asentó el corrector. Voy a poner este corrector. Que es como un tonito amarillo. No estoy poniendo ningún otro de mi canasta mensual o Project Pan. Porque quiero iluminar la zona. Pongo una pequeña cantidad. Muy, muy poquita. Y nada más la distribuyo ahí. Y es muy importante que conozcas tu corrector. Porque si ya es muy seco. No puedes hacer lo que yo estoy haciendo. Primero tienes que hacer un ojo. Y después el otro. Pero como mi corrector está con una buena consistencia. Por eso lo apliqué así. Y puedes notar que de inmediato se ve una luz muy, muy natural. Y muy tenue. Ahora, con ese polvo de Saison. Que está en el proyecto de dulces mexicanos. Se supone que le tengo que dar 20 usos. Pero creo que ya los cumplí. Y estoy sellando las ojeras. También es un polvo que no tiene mucha cobertura. Y lo estoy ocupando también para sellar mi rostro. Con esta base sí se ve bien. Pero por ejemplo con la base de Natura. No sé. Pero se ve como blanco. No sé. No me gusta. Pero con esta base de Italia Deluxe. La verdad es que sí se llevó muy, muy bien. Y siento que me dejó un rostro bonito. No voy a poner productos en crema. Porque siento que ya es mucho. Ahora vamos a delimitar nuestro. O vamos a perfeccionar nuestro maquillaje de ojos. De la parte de abajo. Con un pincel plano. Redondito. Voy a aplicar el tono verde. Exactamente a la misma altura de mi párpado superior. Es decir, lo voy a dividir en dos. Yo estoy ocupando un pincel así planito. Porque yo ya tengo muchas arrugas abajo del párpado. Y si yo no lo hago con precisión. Pues todo se corre y se ve muy feo. Ahora con otro pincelito muy fino. Voy a difuminar de un lado a otro. De izquierda a derecha. Sin salirme o irme más abajo del párpado. El mismo procedimiento lo voy a repetir con el tono rojo. En el maquillaje original. Al final el rojo lo tienes que jalar hasta la punta. Como para que se unan los dos colores. Pero yo lo quise dejar así. Porque siento que ya se iba a ver como... No sé. Como que se iba a ver raro. Así que lo dejé hasta ahí. Y ya no lo quise unir. Ahí puedes ver las dos opciones. Si tú le pones abajo color. O lo dejas sin nada. La verdad es que a mí sí me gustó con el color abajo. Yo la verdad es que... Pues sí me gustó. La verdad es que sí. Ahora vamos a poner ese ruborcito. Que es un tonito tostado. Muy muy tenue. Me estoy poniendo una cantidad mínima. Y también este contorno de NARS. Que me queda muy muy natural. Ahí sí tengo que aplicar bastante para que se me note. Pero también quería algo muy muy tenue. Tú déjame aquí abajito en los comentarios. Y dime si tú te gusta el rostro muy cargado. Y los ojos también. Según yo le trato de dar un balance. Pero por ejemplo. Ahí en el iluminador. Ahí sí me eché. Pero plastas y plastas. Estoy usando este de Pink Up. En el tono Radiance. Y me gusta muchísimo. Ahí sí me puse bastante iluminador. Y pues no me importó mucho. Ahora me voy a delinear los labios. Con este delineador rojo de Abon. Que también está en mi Project Pan. Y ya se me va a terminar. Y con este labial que me fascina. De Jordana. Me encanta. Es un rojo bien bien potente. Es un rojo puro. Y me gusta muchísimo. Sobre todo es indeleble. Es mate. Y si te aguanta. En buen estado. Un par de horas. Me tiene sorprendida. Porque pues sabemos que Jordana. Es una marca económica. Muy muy buena. Lástima que pues ya. Ya no existe. Pero si yo llegara a ver. En alguna tienda de maquillaje. De esta presentación de labiales. Pues sí me compraría unos cuantos. Espero que este ángulo no te moleste. Estoy tratando de buscar la mejor luz. Dentro de mi cuarto. Ahora que hice movimiento de muebles. Y para grabar de mejor manera para ti. Así que estaba parada. Y estaba batallando un poquito para los productos. Pero en el siguiente video. Pues ya mejoraremos eso. Me estoy poniendo este iluminador. De Clean Color. Que es un iluminador de estos. Iridicentes en tono verde. Que a poco no se ve precioso. Me gusta mucho. En el lagrimal. Simplemente mojo con fijador el pincel. Para que sea más potente. Y más notorio. Tú puedes poner uno blanco. O uno dorado. Y también puedes aplicar. Un labial nude. Y es así como llegamos al final de este video. Espero que hayas llegado hasta este punto. Y que te guste tanto como me gustó a mí. La verdad es que nunca me había atrevido. A ponerme un rojo tan tan intenso. Tan puro en los ojos. Sobre todo aquí arriba. Pero me gustó. Me gustó muchísimo. Y yo pues estoy contenta. También como te platiqué. Puedes cambiar el tono de los labios. Pero no sé por qué. Este tipo de maquillajes. Luce muchísimo mejor. Con labios rojos. No entiendo. Me he intentado poner un tono más bajito. Y como que no. Como que no lucen bien. Pero eso ya es a consideración tuya. Yo le doy las gracias a Lu. Y le doy las gracias a Alan. Por haber participado conmigo. En esta colaboración. Y pues que te digo. Estoy muy 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 encantada. Si te gustó. Por favor regálame un dedito feliz. Porque a mí me ayuda muchísimo. Y déjame aquí abajito un comentario. Compártelo con tus amigos. Y en tus redes sociales. Para que este video llegue a más personitas. Se animen a practicar junto conmigo. Y pues también para echar chisme. ¿Por qué no verdad? Yo me despido. Tomando un fuerte beso. Un abrazo grande, grande, grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.